Mis ojos cerraré, quiero escuchar tu voz Todo mi anhelo es que al orar estés tú Que al cantar estés tú Que al reunirnos en tu nombre Jesús estés tú Mis ojos cerraré, quiero escuchar tu voz Todo mi anhelo es que al orar estés tú Que al cantar estés tú Que al reunirnos en tu nombre Jesús estés tú Yo me envuelvo Yo me envuelvo En tus brazos de amor En tus brazos de amor Señor En tus brazos de amor Señor En tus brazos de amor Señor Yo me envuelvo Porque no hay un deleite mayor Que estaré en tus brazos de amor En tus brazos de amor Señor En tus brazos de amor Señor En tus brazos de amor Señor Yo me envuelvo Mis ojos cerraré, quiero escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz En tu nombre Jesús En tu nombre Jesús estés tú Que al reunirnos en tu nombre Jesús estés tú Que al reunirnos en tu nombre Jesús estés tú En tu nombre Jesús thirstui